Música Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Vamos a comenzar la breve reflexión del Evangelio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, el Evangelio nos cuenta la transfiguración del Señor delante de sus queridos discípulos. La escena de la transfiguración pone en contrapunto a la página anterior del Evangelio. Que es decir, los días anteriores que hemos visto, cuando Jesús tuvo que reñir a Pedro, porque no entendía, porque Jesús anunció su pasión, su muerte y su resurrección. Entonces, los discípulos no entendieron nada, absolutamente. Pero San Pedro también impidió que lo que había anunciado Jesús, invitaba a sus seguidores a cargar con la cruz. A los tres apóstoles predilectos, los mismos que estarán presente más tarde en la crisis del huerto de los olivos, Jesús les hace experimentar la misteriosa escena de su epifanía o manifestación divina. Acompañado por Moisés y Elías, Jesús, la recapitulación del antiguo testamento de la ley y los profetas. Entonces, aquel tiempo, los discípulos oyen en la transfiguración, oye la voz de Dios Padre, este es mi Hijo amado, escucharle. Aparece envuelto en la nube divina, con un blanco deslumbrande, como anticipando el destino de victoria, que seguirá después de la cruz, tanto para el Mesías como para sus seguidores. Pues, mis queridos hermanos, nosotros escuchamos este episodio ya desde la perspectiva de la Pascua. Creemos en Jesús resucitado, el que a través de la cruz, y la muerte ha llegado a su nueva existencia glorificada, y nos ha incorporado también nosotros a ese mismo movimiento pascual, que incluye las dos cosas, primera la cruz, y la segunda la gloria. Además, también recibimos la gran consigna de Dios. Este es mi Hijo amado, escucharle. Pues, mis queridos hermanos, día tras día, en nuestra celebración eucarística, escuchamos la palabra de Dios en los libros del Antiguo Testamento, y los del Nuevo Testamento, más en concreto, la voz de Cristo en su Evangelio. Entonces, hoy nos hace una pregunta en el Evangelio, nos obliga a preguntar a nosotros mismos, ¿escuchamos de verdad a Jesús como el Maestro, como la palabra viviente de Dios? ¿Le prestamos nuestra atención en nuestra evidencia? ¿Nuestra actitud ante la palabra debería ser de los modelos bíblicos? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Eso es lo que respondió Samuel. Hágase en mi segunda palabra la respuesta de María ante el ángel Gabriel. Señor, enséñame tus caminos. Ese que nos recomienda también salmista. Bueno, pues, mis queridos hermanos, hoy el Evangelio que nos invita a escuchar el Hijo predilecto de Padre del Cielo, que tenemos que escuchar a Él, tenemos que seguir a Él. Si debemos ser un discípulo, mis señores, de Él, primero tenemos que escuchar su palabra, su consejo. Así estamos alimentando de nuestro cuerpo y alma para salir. Para salir, ¿para qué? Para anunciar su buena noticia a aquellas personas que aún no lo conocen en nombre de Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Un abrazo grande a todos. Paz y bien.